Si quieres algún beneficio o ayuda con el gobierno nacional, debes estar censado o registrado con el carné de la patria. Una vez inscrito, tienes oportunidad de solicitar una vivienda, taxi, crédito para un autobús, beca, ayuda médica, etc. Quienes, teniendo el carné de la patria, no acudan a votar en la constituyente, serán dejados a un lado para las solicitudes de ayuda. Si aún no lo tienes, o se te perdió, tienes chance de sacarlo en las jornadas especiales que activó el gobierno. No hay manera de burlar el mecanismo de control, así que no lo intentes. Y no hay excusas. Pero, ¿cómo sabe el gobierno si fuiste a votar? En cada centro de votación habrá lectora de código QR, el mismo que está detrás de tu carné de la patria, como un símbolo cuadrado. Antes de ingresar al centro para ejercer tu voto, los misioneros del PCV te pedirán el carné de la patria y activarán tu código en señal que fuiste a votar. Si no lo activas en el centro de votación, quedarás como si no acudiste a la cita, y por consiguiente, no podrás requerir algún tipo de ayuda o beneficio. Así que actívate, vota y recuerda distribuir este material, comentar y darle like a nuestro sitio. Hasta la próxima.